Bueno, hoy 28 de mayo del 2021, grabamos este video para nuestro amigo Catracho Santo ahí de parte de un integrante de reencuentro musical, saludos cordiales para todos los suscriptores Saludos cordiales para todos los suscriptores de Catracho Santo, de parte de un integrante de reencuentro musical ahí, pidiéndole siempre que se suscriban al canal de él y pues que se suscriban a nuestro canal de reencuentro musical vamos a grabar este video hoy que día 28 de mayo 2021 en honor a la misa de los emigrantes grabaremos este pequeño video ahí para que lo disfruten aquí. ¡Gracias! 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 ah e i i e y i y i y y y y es que esta grabando que seamos buena tierra y que demos frutos porque la rama que no da frutos va a ser cortada la gracia de Dios después de que la azotada que le dieron con más fuerza de verdad de los materiales un muchacho no respondió a un muchacho era tan celoso que no aceptaban que otros hombres de la escuela se ponen y le dieron una gran garroquía y dijo aquí no vuelvo esta fea cuando otra vez me matan y no me hagan que hablar y como dicen que lo dejaron en límites paliados candidos todo tiene su valor 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 12 13 15 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 16 15 15 16 16 17 17 18 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 19 20 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 21 20 20 ¡No me tengo! 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 Esa es la voluntad como la vibración lo único que es pero si pudiera porque como hay el nombre y algunas familias de este valor aparecen en el poder aparecen en el sentido de la voluntad algunos son con esto con piel mira, yo manto 20 dólares como aquí no me trajo todas como panes ¿Panes? 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 Dicen que ya tienen 30 mil pesos alimento todo el mundo que están motivando para que no se nada pero ya están ya están ya están ¿Panes? que no? a las las a las de las 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 lo No. Pues aquí está la servidora. Cierra la servidora. Hágase en un segundo tu palabra. Ya como. ¿Cuánto tiempo se llevó para enamorar a Israel? Tanta palabra de Dios a Israel. ¿Y Israel? No entiende. ¿Cuántas palabras de Dios en Honduras? ¿Cuántos delegados? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántos catequistas? ¿Cuántos han repetido al pueblo que matar es pecado? ¿Es pecado, matar? No. Y en la ley civil es delito. En la ley divina es pecado. En la ley civil es delito. Y lo dice la Constitución. El derecho a la vida es inolvidable. Pues no maten gente con que ya no cometieron un pecado. Un delito. Y actualidad. Yo pensé que eran soldaditos que la habían violado. Se fueron los jefes. Los jefes. Antes lo de todo el que mandan. Es de cuarto. Todos los cristianos lo deben saber. 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 Se necesita reunir los niños. Ahí lo dice el profeta joven. Reúnan los niños. Reúnan los jóvenes. No los dejen ir para la playa. No los dejen ir para el campo. No los dejen ir para la playa. ¡Táganlo! Lo mismo está haciendo. El anterior, el anterior, el anterior, los dejen. Los jóvenes. Hay que darle superioridad a los jóvenes. No, pero hay joven que prefiere estar ahí En el celular Que estar escuchando la palabra El Dios Si sabe usar la red Saca por ocho El Papa lo ve Utilicen bien la red Bajen cosas buenas Miren que hay una persona Que con internet está viendo un montón de juntadas Un montón de encargos Que ya se quiten de bordar Vaya Que bonito es Otros han visto cosas De utilizar vino plástico Ya están haciendo cosas Y vendiendo Otros de la llanta Miren cuando el profesor me arregla la llanta Las adormen Es cuestión de buscar pintura Miren y como afinar la guitarra Eso no aprovechan bien la red Pero que se quedan viendo la fruta Después ganan de matarse Se meten a unas cosas Que se las va viendo a las doce de la noche Y empiezan a ver fantasmas Y empiezan a asobarse ¿Será eso el sueño que me gustó? Yo cuando ando de penado Vemos vueltos Un último ¡Shh! Un bajón Vemos vueltos Un gran sentido Pómenle cuidado Si usted cuando Oye el rollo Cuando las Esas manitas ¿Cómo se llama? ¿Colomés? Vamos a ver ¿Colomés? 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 Si se asustan Pongan 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 Hay gente que no puede dormir A tomar café Y otros no pueden dormir Si no toman Café Pongan Chancy Pongan 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 Hay gente que no puede dormir Hay gente que no?!?! Hay gente que no seva Hay gente que novia Hiva Hay gente que no suelta Hiva Page Apparently Hey huge Pongan Gracias señor, esposo de ingresos a nadie A la ciudad de todos Y más de un salto de chica De atento, de la mañana En vez de hacer crecerlo hacia el otro Vistes como andaba que ella Va a perder Si es la bombona, la gente mía también tiene que renche De atento, de la mañana En vez de hacer crecerlo hacia la tierra Como en el cielo En vez de hacer crecerlo hacia la tierra Como en el cielo En vez de hacer crecerlo así como nosotros Y no dejes caer en tentación Y no dejes caer en tentación No te vas a perder Y no dejes que quita, tú que quita El pecado del mundo Por lo de Dios que quita Tú que quita El pecado del mundo Señor que me das El pecado de nosotros Señor que me das Y no dejes que quita El pecado del mundo Por lo de Dios que quita El pecado del mundo 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 ¿Dónde está la salvación? Jesucristo nos está gritando para amar a su vida eterna acerquemos a la mesa ¿Dónde está la salvación? Jesucristo nos está gritando para amar a su vida eterna y la eternidad Jesucristo nos está gritando para el compartido de la mesa y sepa que no da la vida eterna que ese ritmo pido me ha transformado a ese ritmo para ganar dos de tu vida eterna así creemos en nuestra mesa ¿Dónde está la salvación? Jesucristo nos está gritando para amar a su vida eterna acerquemos a la mesa ¿Dónde está la salvación? Jesucristo nos está gritando Jesucristo nos está gritando para amar a su vida eterna y la eternidad Jesucristo nos está gritando Jesucristo nos está gritando Jesucristo nos está gritando